Corre el año 1542, el indio no sabe aún que es indio, ni que son esteros esos ojos de agua que atrapan pedazos azules de cielo, cuando baja del Cusco don Diego de Rojas. Por Castro de Vaca ha sido mandado con Fray Francisco Galán, Gutiérrez, Mendoza, Nicolás Heredia y otros guerreros, vienen en busca del oro de la gran leyenda, la ciudad dorada, la ciudad del César. Busco buscando riqueza, usar la espesura del tumba dormido, los ojos atentos del indio vigilan al cristiano osado que se abre el camino. A ti ya el silencio, quiero alarido, correr el bocado, el viento esquivete, conmigo una flecha, mensaje caliente, llorada la carne buscando la muerte. Se llena la sangre del conquistador, que cruzó los mares entre mentes presas, conmigo de rojas nunca encontrarás, la ciudad dorada, la ciudad del César. La sangre del conquistador, que cruzó los mares entre espacios, que cruzó la sangre. El Conquistador El Conquistador